No hay una discusión, ¿no hay tú? ¿De la viva? No, de la letadora. ¿Ah, sí? ¿No tiene que pagar? No, no, no. ¿Tiene que pagar? A ver. Hola, buenos días. Hola, hola. Soy Olivia, ya me conocéis de alguna guardia. Como digo, desde el libro, ¿eh? O hemos bajado a segundo B. Y vamos a proyectar un pequeño corto donde os van a explicar un poco la historia del libro. Y luego os vamos a enseñar una exposición de libros antiguos. Os vamos a explicar con la edición, el tipo de libros que son. Voy a un poco para introduciros en el mundo del libro. Espero que os guste y que disfrutéis mucho con esta charla. Yo, niño, escritor, romano y narrador de esta historia, voy a viajar con vosotros a lo largo del tiempo. Voy a contaros una historia que comenzó hace mucho, muchísimo tiempo. Hoy los niños y niñas manejáis muchos libros. Libros para tomar, para divertirse, para estudiar. Pero hace mucho tiempo no había libros, no había bibliotecas, no se vendían libros. Los hombres tuvieron la necesidad de descubrir primero el lenguaje y luego la escritura. Fue un trabajo que duró nada menos que dos millones de años. Nuestros remotos antepasados grababan en piedra y hueso lo que podemos entender como forma de escritura que consistía en indignas, marcas, son las pinturas rupestres. Vaya, será mejor que nos vayamos de aquí. Ahora estamos en Asia, en un lugar llamado Mesopotamia. Ha pasado el tiempo y los hombres se han convertido en pastores y agricultores. Como necesitan contar las ovejas, las cebalas y más cosas, inventan un sencillo sistema. Hacen una bola de barro y en su interior introducen una piedrecita por cada animal u objeto. Con el tiempo, la bola de barro se aplanó convirtiéndose en tabilla y las piedrecitas fueron sustituidas por marcas. En la imagen, el contable del centro tiene en sus manos una tablilla de barro en la que se ven dos marcas y una cabeza de vuelo, lo cual significaba dos vuelos. ¿A qué eran listos estos contables? Estas marcas y dibujos evolucionaron con el tiempo hasta llegar a formar un sistema de signos que se conoce con el nombre de escritura con el informe, ya que sus signos tienen forma de tablilla. Todas estas tablillas de barro y que no se conocían en ningún otro lugar de la tierra, excepto en China. Los cariños de los chinos, que tardaban años en aprender su oficio, empleaban montones de pinceles de diferentes tamaños y combinaban por maestría los colores. Como los signos de su escritura eran complicadísimos, importaban un sistema para poder cogear los busas veces. Para ello, grababan los signos sobre planchas de madera, montaban estos con cinta y los imprimían sobre papel. Los chinos enseñaron a los árabes el secreto de la fabricación del papel. En poco tiempo, los califas, reyes del imperio árabe, poseyeron las bibliotecas más importantes del mundo. Utilizaron el papel para escribir su libro más importante, el Corán, libro sagrado de los guzmánicos. Y ya en plena edad de día, en el que estaba probadores y jugadores recorrían los pueblos narrando heroicas y hermosas historias. Pouca gente todavía sabía leer y escribir. Los fórticos de la iglesia, llenos de escrituras, servían para enseñar la historia sagrada a niños y mayores. Los campesinos, que arrombaban en pobres aldeas, a la vivienda entre el camino, primero las limpiaban y las pabas, y luego las estiraban y jalón al cal. A estos libros escritos a mano, sobre el fenomeno, por los monjes, se les llama ornipos, los cómics. Con eso, hemos preparado una exposición de libros antiguos que quiero que paséis a ver, pues para que valoréis lo que van a un libro, tanto a nivel de lo que nos pueden enseñar, sino a nivel cultural. Y entonces, pues, si me hacéis el golpe, pasar ahí a la vitrina esa que irán de ahí. Y este libro está editado en 1927, igual que ese, de Cajines de Álvarez, que es un libro de nuestra literatura murciana. Recoge solamente obra y poesía de la región de Murcia, que también está editado en el mismo año, yo creo que en el 27, ¿no? Por ahí. El de abajo, fijaos que es un libro muy, muy antiguo. Es un auto de los reyes magos que se celebra, se hace, es una especie de... de teatro, de puesta en escena, de la presentación y de la adoración de los reyes magos, se hace en Navidad. Y ese auto de los reyes magos es de finales del siglo XIX. Realmente no se puede ni tocar, porque están las páginas que se deshacen. Este de ahí abajo. Después, este que tiene aquí un nequito aquí pintado, La Niña de Plata, también editado en Madrid, una obra de teatro, de Lope de Vega, que ya estudiaréis a partir del tercero. Y, bueno, pues el valor de estos libros es que realmente si buscáramos una edición así o nos vamos a un anticuario, o realmente es imposible de conseguir. Estos libros, conforme van pasando los años... ... ...